Hola mis patitos, ¿cómo están? Yo soy Pati del canal de Patty Cake. ¿Cómo están todos? Espero estén bien y se les estén pasando muy bien porque hoy es Navidad y les quiero hacer este video para decirles a ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y les quiero mandar muchos abrazos y muchos besos a todos ustedes porque no nomás son suscriptores, son parte de mi familia. Y también nos juntamos unas amigas para hacer unos videos también para decirles a ustedes una feliz Navidad. Espero les guste que estén viendo este video. Hola, mi nombre es Mireia del canal Siempre Mireia. Quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que haya mucha unión en familia y mucho que comer. ¡Hola! Quería desearles feliz Navidad de todo corazón aquí del canal de Patty Cakes. Les deseamos una Navidad lleno de bendiciones, salud y mucho amor amigas de En Familia con Liz. Las queremos mucho a todas ustedes. Gracias y... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Hola patitos, mi nombre es Milna Rayo. Estoy en el canal de Patty Cakes para desearles una hermosa feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Adiós! Hola a los hermosos del canal de Patty Cakes. Aquí deseándoles una feliz Navidad y próspero año. Espero que se la pasen muy bonito con su familia. ¡Béns Christmas! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Hola, hola, ¿cómo están? Aquí su amiga Eunice del canal de Evie Cakes. Aquí estoy para desearles una muy feliz Navidad. Un próspero año 2018. Lleno de bendiciones que todos los planes y metas que te propongas los puedas lograr, los puedas cumplir alrededor y junto con las personas que tú más quieres. Te mando un beso y un abrazo. A ver para que sepan quién es Evie Cakes. Hola amigos, bienvenidos al canal de Patty Cakes. Les saluda Lili del canal de Recetas y Pasteles Lili. Bien, quiero desearles una feliz Navidad y un año nuevo. Esperando que Dios me les dé mucha salud y mucha paz. Y que este año sea de mucho bienestar para todos ustedes. Yo les deseo que pasen una linda Navidad y un próspero año nuevo. ¡Que Dios me les dé mucha salud y muchas amigas para todos! ¡Bless you guys! ¡Bye! Y los llene de bendiciones en su casa para que disfruten al máximo esas fiestas decembrinas en compañía de todos sus seres queridos. Y que todos sus deseos se les realicen y sus metas por cumplir también las realicen. Que Dios los bendiga y les mandamos un enorme saludo desde nuestro corazón, desde el canal de Patty Cakes. ¡Adiós! Bueno mis amigas, espero que no hayan disfrutado este video de todas mis amigas que hicieron este video. A mis amigas nuevamente muchas gracias a ustedes por su tiempo, su paciencia y todo. Haber planeado esto bien rápido, muchas gracias a todos ustedes por estos videos. Vayan a sus canales, los que tengan canal. Muchas gracias a todos ustedes. Como les estaba diciendo, les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Y no se vayan a enfermar para que anden roncos como yo. Ahora no voy a poder cantar, pero bueno. ¡Feliz Navidad! Para que me acompañen los lunes. ¡Adiós!